Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy veremos la instrucción SELEC. Bien, la instrucción SELEC es una instrucción DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, y es la más utilizada, ya que se usa para recuperar registros de una o más tablas en una base de datos Oracle. La sintaxis para la instrucción SELEC en Oracle es la siguiente. SELEC, lista a mostrar, son las columnas o cálculos que deseas recuperar. Puedes usar un asterisco si deseas seleccionar todas las columnas. Tienes la cláusula FROM, que ahí tienes que indicar la tabla de la cual deseas recuperar registros. Debe de haber al menos una tabla listada en la cláusula FROM, ¿ok? El WHERE, que es la condición de búsqueda, y esta puede ser opcional. Las condiciones que deben cumplirse para que se seleccionen los registros. El HAVING es una condición de búsqueda también, y es la cual nos puede ayudar a delimitar nuestra consulta. O sea, a decir, poder buscar si hay más de un registro, igual. Si decirle que nada más nos muestre cinco registros de todo el listado, entre otras. Y el ORDER BY, que es el que nos permite ordenar, ya sea de forma ascendente o descendente, nuestros registros. ¿Ok? Vamos a ver por otro lado la cláusula FROM. Esta cláusula se indica la tabla o tablas a las que vamos a tener acceso. Es necesario que la tabla exista en la base de datos, si no marcará error. ¿Ok? Es posible hacer consultas que incluyen más de una tabla dentro de la cláusula FROM. Es lo que llamamos JOIN o JUNTION. Esto se realiza cuando necesitamos acceder a datos que se encuentran en más de una tabla. Pero en estas consultas hay que tener cuenta ciertos factores. Los registros que a nosotros nos interesan no son el resultado del producto cartesiano de las tablas, sino aquellos que componen la relación, o sea, que son iguales. Además, esta relación de igualdad puede ser natural a la izquierda, a la derecha o total. Son los llamados JOIN o INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN y FOLD OUTER JOIN. ¿Ok? Vamos a estudiar cada uno de ellos para poder ver las diferencias entre estas cláusulas. ¿Ok? El INNER JOIN devuelve aquellos pares de registros que existen en ambas tablas. Se trata de una unión natural. ¿Ok? Es decir, me tiene que mostrar los registros que existan en A y B, y que a su vez estos dos tengan una relación. Es decir, no me puede devolver departamentos sin empleados, ni empleados sin un departamento. ¿Ok? Únicamente me tiene que demostrar los empleados que se encuentran en el departamento de sistemas, supongamos. Vamos a ver un ejemplo más adelante en Oracle SQL Developer para poder entender un poquito más cada uno de estos tipos de relaciones. ¿Ok? También tenemos el FOLD OUTER JOIN. Este nos dice que muestra todos los datos de nuestra tabla A y de nuestra tabla B, y a su vez sus relaciones. ¿Ok? Como relación, llamamos a toda esta parte, que es donde se cruza. ¿Ok? Es donde el valor de la tabla A y de la tabla B coinciden. Tenemos otro tipo de relación, que es el LEFT JOIN. La palabra clave LEFT JOIN devuelve todos los registros de la tabla A y los registros coincidentes de la tabla B. Y el resultado es NULL desde el lado derecho, si no hay coincidencia. O sea, quiere decir que me va a mostrar absolutamente todos los registros de A, y también los registros que estén relacionados entre A y B, pero en los registros donde, en los registros de A que no estén en B, va a arrojar un NULL. ¿Ok? El siguiente es el RIGHT JOIN. La palabra clave RIGHT JOIN nos devuelve todos los registros de la tabla B y los registros coincidentes de la tabla A. es prácticamente lo mismo que el LEFT JOIN. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, este, a pasarlo a un ejemplo práctico en SQL Developer. Bien, ya que abrimos nuestro SQL Developer, vamos a utilizar una base de datos que Oracle tiene por default, se llama HR, este, tienen que activarlo para poderse conectar a él, y aquí podemos ver las tablas que, que esta base de datos maneja. ¿Ok? Maneja departamentos, ciudades, empleados, locaciones, regiones, entre otros. Entonces, si recordamos cómo era la cláusula SELECT, su sintaxis inicial, les decía que podíamos poner un asterisco para mostrar absolutamente todos los, los campos de una tabla en especial. ¿Ok? Vamos a poner SELECT, asterisco, FROM, recuerden que les dije que tiene que haber por lo menos una tabla listada en esta cláusula. Vamos a, a, a visualizar los valores de nuestra tabla, eh, empleados. ¿Ok? Vamos a darle punto y coma, esto es muy importante. En Oracle, cada una de las cláusulas SELECT, BAY, DELETE, eh, y bueno, en su gran mayoría de sus cláusulas, se manejan con un punto y coma al final, si no, esto marca ERROR. ¿Ok? Vamos a compilarlo, y como se pueden dar cuenta, nos muestra todos y cada uno de los campos que esta tabla tiene. Bueno, como también les decía, podemos seleccionar uno o varios campos de esta tabla. Entonces vamos a poner SELECT, vamos a mostrar el ID del empleado, el nombre del empleado, y vamos a mostrar, eh, el correo. Es necesario poner FROM, de donde vamos a sacar esa información. Punto y coma. Entonces, ahí ven la diferencia del SELECT asterisco FROM, y del SELECT enlistando columnas. ¿Ok? Aquí podemos ver el resultado del SELECT asterisco, nos muestra lo que es absolutamente todas las columnas de esta tabla. Y, en nuestro siguiente ejemplo, donde nada más pedimos tres de los campos existentes, nos muestra únicamente lo que le estamos indicando. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de la condición WHERE. Vamos a tomar esta misma tabla. Vamos a hacer un SELECT asterisco FROM, EMPLOYED, WHERE, el ID del empleado, sea igual a, 103. Punto y coma. Vamos a ver el resultado que nos manda. ¿Vieron? En nuestra cláusula WHERE, le podemos indicar que nos muestre, eh, la información, exacta que queremos, de la tabla que estamos llamando. Entonces, aquí le estamos diciendo, muéstrame todos los datos del empleado 103. Y es lo único que nos regresa. No nos muestra a todos los demás, como se había hecho anteriormente. Ahora vamos a ver los tipos de relaciones que habíamos, que les mencioné hace rato, que es el INNER JOIN, el LEFT JOIN, el RIGHT JOIN, y el FULL OUTER JOIN, ¿OK? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un SELECT asterisco FROM, vamos a decirle empleados, y aquí viene algo muy interesante. En Oracle, utilizamos ALIAS. El... El ALIAS es un nombre alternativo a una columna o a alguna tabla, y se utiliza normalmente sobre expresiones, para asignarle un nombre que posteriormente pueda ser recuperado. ¿OK? Vamos a asignarle un ALIAS a esta tabla de empleados, le vamos a llamar EMP, ¿OK? Y luego vamos a hacer un INNER JOIN a nuestra tabla DEPARTMENTOS. DEPARTMENTOS. Y a esta le vamos a poner un ALIAS DEP, ¿OK? Para poder hacer referencia a... a saber qué registro está relacionado de una tabla a otra, vamos a utilizar la cláusula ON, y vamos a decir que de la tabla de empleados, el ID del departamento, sea igual al ID del departamento de nuestra tabla DEPARTMENTOS. PUNTO DEPARTMENTOS. DEPARTMENTOS. ¿OK? Entonces, vamos a ponerle punto y coma, y vamos a ver lo que nos arroja esta consulta. Lo ejecutamos con este triangulito verde y nos dice... aquí nos trae toda la relación de qué empleados se encuentran en qué departamento, ¿OK? Ahora podemos decirle que nos muestre el nombre del departamento. para eso, para eso, utilizamos nuestro ALIAS para indicarle de qué tabla vamos a tomar qué columna, ¿OK? DEP.DEPARTMENTOS. coma quiero que también me muestre el... el nombre del empleado, ¿OK? Y el nombre del empleado que trabaja ahí. Entonces vamos a ir por nuestro env. Se dan cuenta, Oracle por default no los está mandando porque entiende que ese alias le pertenece a una tabla en específico, como ya lo mencionamos abajito. Entonces nada más quiero que me muestre el nombre del departamento y los empleados que pertenecen a ese departamento. Ok, vamos a ejecutarlo y ahí tenemos. Los vamos a ordenar y nos está diciendo que del departamento de finanzas tenemos a todos estos. De recursos humanos, a Susan, de marketing, Michael Park y así. Ok, ahí podemos entender que únicamente con este inner join estamos haciendo referencia a que únicamente me va a mostrar los registros que se relacionen entre sí. O sea, que exista en la otra tabla por medio de sus llaves foráneas, como lo habíamos visto anteriormente. Ok, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el left join. Ok, ¿se parece bien? Vamos a hacer un select asterisco from. Vamos a copiarnos esto para que este video no se haga tan largo. Left join departamentos. Aquí le vamos a decir que nos muestre todos los empleados y los empleados que se encuentren en un departamento. Lo vamos a ejecutar y vemos que nos muestra todos los empleados que tienen un departamento. Ok, pero para que esto pueda quedar un poco más claro, vamos a agregarle lo siguiente. Vamos a decirle que nos muestre todos los empleados que no tengan un departamento. Para poder entender el left join, ok. Entonces vamos a guardar este resultado de columna. Vamos a ejecutar el siguiente. Y nos dice que el empleado 178 no tiene un ID de departamento. Entonces, con esta condición, más bien con esta cláusula del left join, en todo este universo debe de estar Kimberly, ok. Vamos a buscar el empleado 178. Aquí Oracle tiene un apartado donde podemos hacer filtros rápidamente en nuestra columna. Y como pueden ver, ahí está Kimberly. Entonces, nos está mostrando todos los empleados que se encuentran con su departamento, pero a su vez nos está mostrando los empleados que no cuentan con un departamento. ¿Cómo podemos validar aún más esto? Vámonos a la consulta del inner join, donde tenemos un inner join. Es esta de acá arriba. La vamos a consultar. Y vamos a buscar a... Bueno, aquí vamos a ponerle el ID de empleado para que sea más fácil la búsqueda. Y vamos a buscar el 178 que le corresponde a Kimberly. Como se pueden dar cuenta, no existe, ok. Porque en el inner join, únicamente le estoy diciendo muéstrame los empleados que tengan un departamento. Pero en el left join, ahí ya le estoy diciendo muéstrame los empleados que tengan o no un departamento. Ok, espero que eso haya quedado un poco más claro. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y esto es con un right join. Que vamos a ver en la parte 2 de este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.